Al ritmo de Dionisio Estrada estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula para hablar del Guadalajara, santo baile que le pusieron. Más bien, al ritmo de River. Al ritmo de tango, claro. Al ritmo de tango, sí, sí. Qué cosa con un 5 por 1 en un duelo donde el rebaño sagrado no se vio y el equipo de... Y a medio gas River, ¿eh? Claro, caminando les puso un baile. Con muchos suplentes también. Y no es afán de burlarnos del equipo de Guadalajara, ni de tratar de tirarle basura a un proceso que apenas inicia con Tomás Boy. Me refiero para el siguiente torneo. 5 por 1. Michel, explícame, ¿qué pasó? Bueno, lo que puede afectar una pretemporada, porque aquí vemos, el Perú no es un golazo, nada que hacer para Toño Rodríguez, pero vas a enfrentar a equipos como River, Boca, Atlético de Madrid, a la Fiorentina, al Benfica. Son equipos de primera línea, equipos que no te van a perdonar. Le puede afectar mucho a Chivas llegar con resultados tan negativos al arranque del torneo, sobre todo por lo que está jugando el equipo del Guadalajara. Esta situación del porcentaje, del cociente, del descenso. Ayer quizá lo único rescatable es que ya debutó Oribe Peralta, también jugó Osvaldo Alaniz, entraron al minuto 79 ya sobre el final. ¿Ya para qué los mejores? Pero las facilidades que otorgó Chivas fue increíble. Un desastre en defensa, el tema también de Marín. Ahora, lo decía igual en Calle Escucha y en Fútbol Picante anoche, el tema que comenta también Miguel, de que mientras unos pensaban, qué buena pretemporada, mira todos estos rivales que va a enfrentar Boca, Fiorentina, Benfica, Atlético de Madrid, y entre ellos hay dos equipos, dos partidos de liga, entre Santos y Tigres. Pero yo decía, sí, en lo que puede ser la puesta a ritmo del equipo, tal vez, pero si tú te traes goleadas, si tú te traes goleadas con varios de esos equipos, como ya se llevó la primera a Guadalajara, mentalmente, ¿cómo empezó el torneo? Con una desconfianza de decir, híjole, ¿para qué estamos? Son Tigres, Atlético de Madrid, Benfica, son rivales. Además, Chivas, y todo se dimensiona, se habló mucho de Chivas durante la semana, con la salida de José Luis Higuera, la llegada de Oribe Peralta, más se va a hablar de Chivas esta semana y los días subsecuentes por lo que pasó frente a River. Y ahora, fíjate, habrá gente que diga, no, pero es que Boca, River, Fiorentina, rivales, por supuesto de mucho mayor nivel que los que pueden encontrar en la Liga MX. A ver, momento, el arranque es contra Santos y después va contra Tigres. O sea, rivales que por supuesto van a estar peleando la liguilla y uno pensando en el caso de Tigres el campeonato. ¿Quieren ver cómo llegaron a Guadalajara? A ver. Jesús Bernalos tiene el reporte. Adelante, Jesús. El presidente de Chivas, Mauri Vergara, confirmó la llegada de un refuerzo más al equipo. Aunque no dijo el nombre, se sabe que está Antonio Briseño en la mira. Bueno, sorpresa, sorpresa. Ya muy pronto estarán enterados de lo que puede pasar con otro refuerzo. Por otro lado, la goleada de 5 por 1 a manos de River Plate no es para alarmarse. Considera el manda más, pues fue un duelo de preparación. Creo que Tomás lo dijo muy bien. Fue un partido de ensayo. Hay cosas que hay que seguir trabajando. Un equipo que se tiene que acostumbrar a jugar. Pero también hay cosas positivas. Yo creo que no hay mucho que decir más que decir que hay que seguir trabajando. Y bueno, vienen más partidos de preparación. Las Chivas viajarán este día jueves a Seattle, donde enfrentarán la próxima semana a la escuadra de Boca Juniors dentro de la Colossus Cup. Desde Guadalajara, Jalisco, Jesús Bernal y Espía. Gracias, estimado Jesús Bernal, por el reporte desde Guadalajara, con el arribo del rebaño sagrado a Tierras Tapatías. El nuevo dueño, el nuevo presidente, quiero decir, a Mauri Vergara, menciona que es un partido más de preparación, que no pasa absolutamente nada, que las cosas tranquiqui, que es el primero. Dando a entender que esto va a mejorar y que el proceso con Tomás Boy va a ser distinto. ¿De meritar este tipo de duelos y este marcador de 5 por 1 no es la postura correcta del presidente de esta institución? No, es un error. Y ni siquiera puedo entender, más allá de que es un partido de preparación, que muestras lo que terminaste mostrando. Y ellos encontraron en el partido de preparación la excusa perfecta para tratar de justificar esta goleada de 5-1, que pudo haber sido 7, 8 o hasta 9 goles. Además, Guadalajara, prácticamente inoperante. El gol de Guadalajara termina cayendo por un autogol del propio River. Y nada más antes de que hable Miguel, el otro tema, ¿no? Entiendo que puedan estar buscando ensayos y entiendo que puedan justificar, ¿no? River es un equipo que ya viene trabajando mucho tiempo con el muñeco Gallardo, que tiene 8 o 10 títulos con él. Guadalajara pues tendrá meses con Tomás Boy. Pero insisto, lo que ayer se vio realmente fue para un asmerreír de Guadalajara. A mí lo que me parece un poco alarmante es que si ves la alineación con la que arranca Chivas, pues prácticamente va a ser con la que arranca el torneo. Lo más cercano a lo titular. Tiene tres movimientos quizá por ahí. Los centrales, que en este caso podría ser Alanis como titular. No sé cómo llegue, habrá que ver. Y el nuevo refuerzo que todo se especula puede ser el Pollo Briseño. Con esos dos centrales y con Oribe Peralta al frente, todos los demás que arrancaron van a ser exactamente los mismos. Podría cambiar un poco el tema de la lateral por izquierda, con Ponce que está lesionado, que ni siquiera viajó. Que fue en lugar de Villanueva, ¿no? En lugar de Villanueva, exactamente. Que tiene tiempo para recuperarse de cara al torneo. Exactamente. Vamos a ver cómo llega. Estaba en ranking, va a ser titular. Jugó Molina, Molina va a ser titular. Jugó Pulido, en fin. No hay mucho que moverle ahí, hay mucho que trabajar para Tomás Boy, sobre todo en el orden. Y es más, yo me atrevo a decir de que el tema de... Ayer jugó Villalpando, que creo que no sé si vaya a empezar como titular. Todo el mundo pensamos que el medio campo de Chivas sería Molina, Villalpando es un gran jugador, a mí sí me gusta. Acompañado con Beltrán y adelantito de él, Eduardo López como jugó ayer, tirado por izquierda Alan Pulido, por derecha Brizuela, y como hombre punta supuestamente sería Oribe Peralta. Más allá de la ausencia que no tengan hoy Alexis Vega, que me da la impresión que él no lo tiene contemplado, por lo menos en el arranque del torneo, que sea titular. ¿Y Pulido sale? No, no, no. Por eso te digo, Pulido lo va a tirar por izquierda. Al que pienso que va a sacrificar va a ser a Vega, que en el arranque del torneo no va a ser considerado titular. Que en este momento se encuentra con la selección mexicana y que también ha tenido pocos minutos dentro de la competencia con Gerardo del Tata Martino. Yo creo que el Guadalajara, y lo mencionaban bien, tiene que empezar a adquirir confianza. Y estos partidos de preparación contra rivales top tienen ese doble filo. O vas para crecerte por hacer un buen encuentro de fútbol, recordemos hace años cuando estaba Marco Fabián marcándole goles al Barcelona y demostrando un equipo poderoso y demás. O anímicamente te empiezas a hundir. Lo que más me preocupa ayer son las transiciones defensivas. Al momento en que River Plate tenía la pelota y atacaba a velocidad, eran unos huecos literalmente de partido amistoso aquí a dos cuadras. ¿A qué voy? El Guadalajara necesita trabajo y Tomás Boy lo va a hacer porque es un muy buen entrenador de fútbol. Pero el riesgo contra este tipo de instituciones de alto prestigio es altísimo si te empiezan a golear. Anímicamente vas a llegar, como le mencionaba al inicio, golpeado si no empiezas a levantar tu nivel. Eso que tú dices en el tema de las transiciones defensivas, si tú ves, el equipo se desconfiguraba completamente cuando tenía que marcar. Encontraba unos huecos en el último tercio River que dices, oye, por mucho que no estén los jugadores titulares en defensa, algunos de ellos, no es para que marque tan mal a Guadalajara. Y para que deje los huecos que terminó dejando. Habrá quien diga que con el muñeco Gallardo tienen un proceso de cinco años y tienen razón. Es un equipo que se conoce perfectamente bien con un mismo entrenador. Pero entendamos esto, no puedes arrastrar el prestigio, aunque Álvaro le llame popularidad, de un equipo en un torneo con un 5 por 1 donde te hicieron fácilmente un par de goles más. Fácil, porque además esos movimientos para retardar y orientar cuando no tienes la pelota y esa transición defensiva, esté quien esté la tienes que hacer. Cuando no la haces es cuando viene el problema, ¿no? Exacto. Y a la ofensiva tampoco. Este es porque lo trabajaste. Exactamente. Y a la ofensiva tampoco lo mostraron. Ahora, y la otra situación, el tema de Chivas es, no sé por qué, yo entiendo lo de Villalpando, pero es jugador irregular, no se ha podido establecer en ninguno de los equipos que ha estado, ni en Pachuca, ni en Necaxa. Sí, el torneo pasado arrancó bien y a la banca. Y por supuesto, en Chivas tampoco. Y cuando tú ves, entiendes de que Oribe no haya arrancado igual a la Anís, pero a ver, si tu idea es darle ritmo al equipo que va a empezar el torneo, pues pon, si va a ser Villalpando y Molina, perfecto. Pero no vaya a arrancar el torneo y resulta que es Villalpando con Michael Pérez. Perdón, Molina con Michael Pérez o Molina con Beltrán, por ejemplo. Y también en estos momentos o en este tipo de situaciones es cuando jugadores como Oribe deben de pesar en el vestidor. Lo llevaron para ser un referente con sus compañeros y tendría que ser importante, Oribe, desde ya, porque lo que sucedió ayer sí es un golpe fuerte para Chivas. Yo entiendo que es un partido amistoso, que es un partido de preparación, que es práctica, que todavía falta en la pretemporada, pero sí hay que darle la vuelta rápido. Y ojo, porque por lo menos ayer, después de que acabó el partido, el pulso en las redes sociales, sobre todo de los seguidores de Chivas, es que sí, se mostraron a disgusto, inconformes, molestos y con el accionar individual de muchos jugadores. Se habló mucho del tema de que López no rinde, de que Marín no rinde, de que Pulido no rinde, de que varios no rinden. Entonces, ojo, la afición está molesta y no solamente ya se trata de la directiva, también se trata de muchos jugadores. Yo creo que ellos también, o sea, entiendo las declaraciones de Amaury, pero yo creo que ellos también están molestos y entienden que tienen que trabajar el doble de lo que han venido trabajando. Bueno, el Guadalajara tendrá que levantar y rápido, a menos de que sea ya partido de preparación y que poco les importe el resultado. Platiquemos de Copa América, porque otro partido que terminó en empate y se fueron a penaltis fue la selección de Chile contra Colombia, donde el arbitraje volvió a influir, con decisiones del VAR polémicas, y que me gustaría platicar con mis compañeros, pero un conjunto de Chile que lo hace muy bien contra una Colombia que para mí era favorita. Decepcionó, no, decepcionó, ¿no? Decepcionó. ¿Por qué decepciona en el funcionamiento, mi estimado Mike? Porque llega como favorito el equipo de Colombia. ¿Qué dejó de hacer porque en el torneo estaba participando? Bueno, este partido atacó muy poco. Esperó prácticamente todo el encuentro de la selección de Colombia, tuvo por ahí una con James. Este es el gol que le anula en el primero. Lástima que nos tapa el escudo. Yo sí pienso que está ligeramente adelantado el pizquierdo. ¿Sabes qué? La perspectiva de la cámara termina siendo engaños. Es tan cerrada la jugada que yo ese tipo de acciones las dejo seguir. Incluso los colombianos no reclamaron absolutamente nada. Ya después vino la revisión en el VAR y se decretó el fuera de juego. Esa parte sigo sin entender del jugador. Si de pronto hay un gol y el jugador piensa que hubo un fuera de lugar o hubo una falta, a ver, ya no tienen ni que ir a reclamarle al árbitro o solicitarle al VAR. Automáticamente el VAR entra en revisión de dicha jugada. Yo creo que por eso a lo mejor algunos jugadores ya empiezan a tomar la costumbre de ni siquiera ir porque se sabe que la jugada se va a terminar revisando. Pero cuando termina la jugada lo puedes hacer. Aquí ni en cuenta lo tenían. Yo creo que con Queiroz la selección de Colombia en este partido se amarró. Coincido contigo, Michel, que la selección no dio ese fútbol que había presentado en la primera fase y se queda con un fracaso grande porque solamente han sido campeones en una ocasión que fue precisamente contra México año... 2001, ¿no? 2001 puede ser. Ya llovió. Y esta selección tenía el potencial para dar mucho más. Del otro lado, los chilenos han mostrado un potencial consistente en este torneo. Son los bicampeones de América y futbolísticamente me gusta mucho lo que presenta esta torneo. Y de hecho, creo que hasta ha sido sorpresivo con lo que está mostrando en Chile. Porque después de lo del 2015, 2016, después de quedarse sin Mundial, de todos los problemas que vienen arrastrando de manera interna de un fútbol que han bajado en relación a lo que venían mostrando en esos años mencionados, entonces sí resulta sorpresivo. Y en el tema de... Cuando tú me preguntas, ¿fue justo el resultado? Por supuesto que fue justo el resultado. Chile fue quien más lo buscó, quien más intentó. Y a Colombia le vuelve a pasar algo como lo que pasó en el Mundial 2014. En su momento vio la camiseta de Brasil y se espantó. Acá dio la impresión, no sé por qué razón, vio la camiseta de Chile, dijo es el bicampeón y se terminó también espantando. Terminó siendo un triunfo sufrido porque además fue en penales, muertes súbretas, pero lo pudo haber definido Chile. Sí, claro. Desde antes. La verdad, el primer gol, yo insisto, que ya marcaron fuera el lugar, pero estuvo muy cerrado. Y el segundo, termina siendo circunstancial porque la pelota le pega en la mano, ya se dijo que todas las manos en ofensiva se van a marcar. A la defensiva no. Esa misma acción, si hubiera sido al revés, si hubiera sido a la defensiva para marcar penal, no lo marcan. Y termina siendo un gol anulado, insisto. Porque la posición del brazo está en una posición natural. Natural. No la puede quitar de ahí. Y es más... Pero está establecido ya en el reglamento, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero por eso menciono que termina siendo ese segundo gol también muy circunstancial. Es decir, pudo haber definido Chile el partido en los 90 minutos. De las cuatro llaves, la única que no se ha ido a penaltis hasta este momento es la serie de Argentina contra Venezuela. Y todos los demás 0-0. Y los demás partidos muy cerrados. Claro, Brasil contra Paraguay, un duelo donde el scratch estuvo encima y el segundo tiempo fue un bombardeo constante donde la suerte también influyó. Sí, pero al final Paraguay se lo pudo llevar, ¿eh? Ayer en una contra, pero Brasil fue muy superior. Argentina avanza con problemas, pero Venezuela algo pasa en su ADN que se acaba chicando y avanza el equipo del albiceleste. Y ahora habrá que esperar qué es lo que ocurre con Uruguay-Perú que en este momento están en tiempo de compensación. El árbitro agregó siete minutos, van 0-0, apesta a penaltis. ¿Y cuántos goles le anularon a...? Sí, tres, le han anulado. Es una grosería. Ahora, en el tema de Argentina, previo al arranque del partido, decíamos, mucha gente dice, no, es que Venezuela no... Argentina no ha podido con Venezuela los últimos tres partidos, el último partido en Madrid, amistoso, le terminó ganando 3 a 1. Pero yo también mantenía, esto es como México con Brasil. Cuando son partidos que no son de eliminación directa y son algunos de grupos... Amistosos. ...México, o Amistosos, México va y le compite, a excepción de los Olímpicos, que es otra cosa. Yo estoy hablando de torneos importantes como Copa América o en algunos otros... En Copa América también se le ganó a Brasil. Perdón, Copa del Mundo y algunos... Sí, pero le usa lo mismo, no en eliminatoria directa. A eso voy, se le ganó una fase de grupo. Exacto, a eso es lo que yo voy. Cuando ya vienen los partidos de eliminación directa, siempre termina... A ver, ¿quién termina ganando? Siempre termina ganándole Brasil a México. En este caso, cuando la gente dice, no, Venezuela lo va a eliminar, van seis partidos que se enfrentan de eliminación directa en Copa América, los seis, se los ha ganado Argentina. Bueno, es como la región. Se los ha ganado Argentina. Pesa la playera, pesa la historia y además con futbolistas que tienen un mejor nivel en promedio que lo que presenta Venezuela, una selección que sigue en transición, pero se ha quedado corta. Yo en este momento creo, yo decía que mi favorito para ser campeón era Brasil, por la localía, por lo que han presentado y demás, pero después de cómo ha ido avanzando esta Copa América, ya tengo severas dudas. ¿Puedes inclinar por Chile? ¿Te piensas inclinar o qué? No. ¿El tricampeonato chileno? Jamás, yo pienso que Uruguay si es que se lleve el partido, para mí es la canción. Ya lo cambió, primero dijo que Brasil y ahora ya lo cambió. Ya lo cambió a Brasil. A Uruguay si es que pasa. Después dijo Argentina y ahora Uruguay si pasa. Oye, bueno, yo dije Brasil, ese es mi pronóstico inicial y lo tengo que sostener, pero favorísticamente Uruguay ha mostrado más. Sí, ¿qué tiene? Pero si es que pasa nada más. Si es que pasa. Si es que si ahorita gana Perú, con Brasil de toda la vida. Siempre dije Brasil. Ahora, por lo menos yo sí veo a Brasil en la siguiente ruta. Partido el martes. ¿Y contra Argentina? Contra Argentina. Yo la veo bien difícil. No, ¿de acuerdo del 7-1? Sí, sí, sí. Ese estadio donde tiene unos fantasmas tremendos. Y aún así, aunque gane Brasil, él no va a exorcizar esos fantasmas. Pero yo sí veo, por lo menos en el colectivo, mejor a Brasil que lo que muestra Argentina. Y basado en eso, siento que Brasil va a terminar dejando en el camino a Argentina. En una Copa América tan cerrada, donde no todos los partidos han sido... Ahora, yo me mantengo en lo que dije desde el principio. Yo me quedo con Uruguay. Más allá que Uruguay no ha tenido rendimientos tan buenos en los últimos partidos. Es un equipo de mucha experiencia. Sí, mucha experiencia. Los primeros 34, 35 minutos del primer tiempo de este Uruguay-Perú fueron para dormirse. Sí, creo que las semifinales van a ser muy diferentes a lo que hemos visto en estos cuartos de final. ¿Por qué? Porque las fuerzas están muy disparadas. Perú frente a Uruguay. Perú se echa para atrás. Tiene la suerte que le anulan tres goles. Con Brasil pasó lo mismo frente a Paraguay. Paraguay se echó para atrás. Pero Argentina y Brasil no creo que sea un duelo donde ni Argentina ni Brasil se echen atrás. No. Va a ser muy diferente. No, ahora sí tiene más duelos en la historia ganado de Argentina en Copas América sobre Brasil. Pero de los últimos enfrentamientos que han tenido que son como siete u ocho solamente hay una victoria argentina. Ay, pues la Copa América que sigue en curso. Con todo y sin convencer a Argentina puede llegar como favorita para el partido contra Brasil. No, no, no. No, no. ¿Cómo puede llegar como favorita Argentina sobre Brasil? Dame, a ver, futbolísticamente ¿qué selección ha sido mejor en esta Copa América? Brasil o Argentina? Es que yo creo que las dos... No, no. Es que las dos han... No, no. Las dos han dejado mucho que desear. Estoy de acuerdo. En esas dos, perdón, pero Brasil tiene una mejor asociación que Argentina de calle. Pero no sé quién le mejora este último partido. Brasil tiene que ser favorito por la historia porque fue en casa. Vamos a ver los momios cómo salen. A ver cómo quedan. Van a estar muy parejos. No, no, no. Estoy seguro que están parejos. O sea, va a ser un partido muy parejo. Ya lo que voy es Brasil es el favorito. A ver producción, a ver si nos da el detalle. Bueno, agradecemos a la gente que nos acompañó en ESPN Radio Fórmula. Seguimos unos minutos más a través de televisión. Bueno, yo digo que Brasil es favorito, tú dices que Argentina es favorito. Yo digo que Argentina va a llegar como favorito en ese partido por la presión también que significa Brasil jugar en casa. El empate de Argentina con Uruguay, diga con Paraguay, fue al final de cuentas un 2 a 2, ¿no? Sí. Un 2 a 2. El empate de Brasil con Paraguay fue 0 a 0. Pero en las sensaciones que te dejan es que Fernández terminó siendo figura ante Brasil y no ante Argentina. Que Brasil pudo haber definido ese partido tal como decías hace un momento en el tema de Chile sobre Colombia tranquilamente en los 90 minutos y entre el portero, entre las fallas, no lo pudo hacer. Yo sí siento que el rendimiento de Argentina, como dice Mercader, ha sido mejor de Brasil que el de Argentina. La presión, por supuesto, que la va a tener. Ahora, un dato, 5 Copas América ha realizado Brasil. De las 5 Copas América todas las ha ganado en su casa. Bueno. Que ha hecho Hablemos de la América. Joel Morales tiene los detalles del campamento de Coapa. Jorge Carlos, buenas tardes, saludos para todos en la mesa de ESP Radio Fórmula. La América sigue con su fase de pretemporada acá en las instalaciones de Coapa. Ya dejaron atrás la parte de acondicionamiento físico que hicieron en Playa del Carmen y que para Miguel Herrera es de las más importantes para aguantar todo el año futbolístico. Por ahora, ya están trabajando más en el tema futbolístico para empezar a soltar las piernas después de este trabajo muy duro que hicieron en Playa. En el tema de las altas y las bajas hay más probabilidad de que salgan jugadores a que lleguen. Esta es la realidad. Todavía no hay nada cerrado en algún nuevo elemento que se vista con la playera de las Águilas. En el tema de Bruno Valdés, si bien un equipo de Sudamérica la directiva de las Águilas ya dijo que no lo van a vender, no lo van a soltar, él sigue perteneciendo y siguen contando con él para la siguiente campaña. En caso de venir una oferta del viejo continente, la directiva de la América se sentará a analizar. También es el mismo caso de Edson Álvarez que todo parece indicar que al término de la Copa Oro el central mexicano podría emigrar al fútbol de Europa más específico al fútbol inglés. Compañeros, con ustedes en el estudio. Gracias, estimado Joel. ¿Cómo va a terminar México contra Costa Rica en arroba ISPNRF? Su participación es muy importante. México sufre pero gana con un 44%. La mayoría. Es el que está votando y por cierto, hablando de los momios, nos indica la producción, gracias Marañau, que Brasil 71% favorito sobre Argentina con un 20%. ¡Ah, 71% desproporcionado! ¡Desproporcionado! ¡No, no, no! Esas son las apuestas. Argentina, vamos a ver cómo llega el día del partido. Esas son las apuestas. Ahí están las casas de apuestas. Antes de irnos y cambiando de deporte, en Londres, 28 carreras hasta el momento entre Yankees y Boston. ¿Cuántos? Tres cuadrangulares. Va 17 a 11 y el partido va en la parte baja de la séptima. 30 partidos de Yankees consecutivos anotando cuadrangulares. Por lo menos uno. ¿Sería un espectáculo? Ahí lo tienen. A pesar de que unos no son tan fanáticos de que vean ese tipo de duelos, les encanta ver duelo de picheo, pero en fin, señores, se acabó este programa. Gracias. Muy bien, Merca, apuesta de Argentina. No, en la vida. Vamos con las apuestas hasta el día de mañana. Gracias y hasta la próxima.